Nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo haga Soy así, así seguiré Nunca cambiaré La norma que es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo, el lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga No me importa lo que yo diga